Hoy os voy a enseñar dos trucos súper fáciles, rápidos y gratis para aumentar el rendimiento y velocidad de vuestro móvil con Miui 12. Quedaros que os va a gustar. Puede ser que más de uno, cuando haya actualizado su móvil a Miui 12, haya notado dos cosas. Una, que el rendimiento del sistema, como que no es tan rápido, alguna vez rasca un poco o petardea un poco las animaciones o el sistema en general. O también que consume mucha batería. Vemos que hay muchos recursos que están funcionando, el móvil al ir más lento consume, lógicamente Miui consume más recursos, tiene más animaciones, es más bonito. Con lo cual eso chupa de hardware, de los componentes y de la batería. Entonces hoy os traigo dos consejos súper fáciles, que los podéis dejar como si dijéramos de forma automática. No tenéis que ir entrando para ir haciéndolo, con lo cual va a ser hacerlo y os olvidáis. Y vais a ver cómo el móvil, la autonomía se estira un poquito más. Vais a ver cómo el móvil funciona mucho más rápido y a la larga la batería va a estar mejor. Para hacerlo, muy sencillo. Entraríamos en ajustes, iríamos sobre el teléfono y daríamos tres veces sobre la versión de Miui. Sabéis la bandita que aparece o el botón que aparece con la versión de Miui. Y ya tendríamos activadas las funciones de desarrollador. Nos iríamos a ajustes adicionales, opciones de desarrollador, que son las que hemos activado. Y ahora sería ir bajando hasta que lleguemos a nivel de animación de ventana, nivel de animación de transiciones y nivel de duración de las animaciones. En los tres tenemos que poner el botoncito de arriba, el que pone 0.5x, vamos, la mitad. En vez de ser 1x es 0.5x. Cuando tengamos esos tres parámetros ajustados, nos tenemos que ir atrás, atrás, nos iríamos a batería y rendimiento. Y arriba a la derecha tiene como un engranaje para los ajustes. Nos iríamos a limpiar caché cuando el dispositivo esté bloqueado, activarlo cada 30 minutos. Y ya está, así de sencillo. Con estos dos cambios lo que vamos a hacer es que las animaciones de Miui, recordad que del Miui 11 a Miui 12 hay animaciones no lineales, es un sistema de animación más fluido, con lo cual consume más recursos. Al cambiar la duración de la animación en los tres parámetros a 0.5, lo que vamos a hacer es que la animación vaya más rápido y consuma menos recursos. Va a ir como más ágil. Y con la segunda opción, con el tema de la batería, lo que vamos a hacer es que cuando el móvil esté bloqueado, con la pantalla bloqueada que no lo estamos usando, cada 30 minutos automáticamente borra la caché. ¿Qué significa? La caché es una memoria estancada, una memoria que se queda en toda la basura de los programas para acceder más rápido, para poder tener acceso, como si dijéramos, a más funciones en menos tiempo. Y eso almacena espacio y recursos, con lo cual, si tú no estás utilizando el móvil, con esta opción automáticamente se limpia para que cuando tú enciendas la pantalla o lo desbloquees, tengas acceso limpio a todas las funciones del móvil. Está muy interesante porque desde Miui 12 han sacado muchas más opciones de rendimiento y si necesitáis más vídeos, dejadmelo aquí abajo en la caja de comentarios y yo encantado os iré diciendo más trucos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha molado el vídeo? Aquí te puedes suscribir dándole al botoncito o al fondo del todo, si quieres tienes el último vídeo subido para que no te pierdas ningún contenido.